¿Qué es la Reserva Inmediata de las Águilas Ibaeñas? Esa es la idea, no es tan difícil, entiendo yo, yo creo que si tú tienes talento, tú llegas al estadio a competir, tienes el chance de hacer un roster y ahí hay muchos jugadores que podrán ayudar a las águilas a corto plazo, otros quizás a mediano, a largo plazo, pero ahí estarán, tenemos mucho talento para los próximos dos o tres años de este mismo draft. ¿Qué jugadores visualizan ustedes de los electos hoy que pudieran estar integrándose a las águilas en este mismo final? Bueno, normalmente uno no elige jugadores pensando en el mismo año, pero uno nunca duda, cuando tú coges atletas como Lolo Sánchez, Luis García, el lanzador derecho Rosó, son muchachos que pueden tener chance de ayudar. También tenemos un brazo como Ángel Rondón que podría, nadie sabe, pero yo entiendo que este quizás no será el año de esos muchachos, pero pronto ellos estarán ahí. Gracias a ti.